...de dote para comenzar esta gran fiesta de alabanza y adoración al Padre. Con mucha alegría y con las palmas comenzamos esta gran fiesta que es la Eucaristía. Señor, el Señor ya está aquí. Fuertes las palmas, alabándolo al Señor. Que la alegría se escuche, que la alegría llegue al cielo. Floremos a una voz, y cantemos a la alegría, que el tolemos a una voz. Abba Padre, ven a tu sueño. 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 Deja toda tristeza y dolor. ¡Viva el Señor de los milagros de Maití! ¡Viva el Señor de los milagros de Maití! ¡Un fuerte aplauso a nuestro Señor! ¡Abramos nuestras manos y levantemos al Señor! ¡Arabémoslo con alegría y con gozo! ¡Porque Él es el Señor de la vida, el Señor de la historia! Abba Padre, ven a tu sueño. Abba Padre, ven a tu sueño. Abba Padre, ven a tu sueño. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia del Señor esté con ustedes. Pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Abba Padre, ven a tu sueño. Sergio, una vez más, Él me perdone. Para un Dios, que conoció la tentación, de un amigo la traición. Solo dudo, me perdone Dios mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación, de un amigo la traición, yo no dudo, me perdone, Dios amigo, Dios amor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y ahora con mucha alegría vamos a glorificar a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Queda, piedad, piedad, Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. En nuestros corazones, por Jesucristo, nuestro Señor. Tomamos así. Con su ascensión al cielo, el Señor nos hace testigos y misioneros de su amor. Escuchemos la palabra de Dios que sostiene, alimenta y acompaña la historia de este pueblo santiagueño. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó a Jesús, desde el comienzo hasta el día que subió al cielo. Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivían. Y durante 40 días, se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos les preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que les cederá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con las miradas puestas en el cielo, mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que le ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo hayan visto partir. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Respondemos, el Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten, canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación. Y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Hermanos de pie y con mucha alegría, nos disponemos a recibir la buena noticia de nuestro Señor cantando. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a la serpiente con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos a los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Vamos a tomar asiento Buenas tardes, todos estamos celebrando esta fiesta del Señor de los milagros de Mairín Y ahora vamos ahí haciéndole sombra, en San Antonio me parece Bastante gente de todas las comunidades, bienvenido A ver está María Madre de la Unidad, allá atrás Un aplauso para ellas Sumampa, aquí adelante Fuerte el aplauso para nuestra Señora de Sumampa Santa Clara Allá atrás Sagrada Familia Allá atrás San José Allá atrás, muy bien Felicidades Virgen del Carmen Allá atrás, Zacarito San Roque Está aquí adelante, al medio La Sede Parroquia Ahí están Virgen del Valle Allá atrás, en el medio Después está nuestro Señor de la Merced Ahí están Santa Mónica Sagrado Corazón de Jesús Allá atrás, allá está José Y bueno, y aquí las Los anfitriones, así que ¡Viva el Señor de Mairín! 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 Ah, también está Cristo Rey aquí Acompañado con el Coda, así que Estas chicas están escondidas, parece Bueno Estamos celebrando esta fiesta Del Señor de los Milagros de Mairín Es una fiesta Muy importante en nuestra diócesis Es una de las más grandes De la diócesis Que convoca No sólo a A personas de aquí De Santiago, de la ciudad De la banda Sino de varias provincias Del país Donde especialmente Los santiagueños que se fueron Allá a Buenos Aires Vuelven A juntarse, a celebrar En torno a la fiesta Del Señor de los Milagros Es un lugar de encuentro De acogida De fiesta Es un lugar de Alegría Un lugar de agradecimiento Pero también un lugar Donde piden Al Señor de los Milagros De Mairín Imagínense Esa villa de Mairín Que Han pasado Muchísimas personas Cada año No sólo en la fiesta Grande Sino también en la fiesta Chica Donde miles Y miles Miles de personas Si uno va sumando Cada año Si cada año En la fiesta grande Son más de 300.000 personas Imagínense Los años Que van celebrando Esa tierra Donde está impregnada Por la fe De nuestro pueblo Como también Esta capilla Que va convocando Como lo hacen También todas las comunidades En sus fiestas patronales Cada uno Va celebrando Su fiesta Pero esta Pero esta La del Señor De los Milagros De Mairín No sólo celebramos A Jesús En la cruz Sino aquí Celebramos También especialmente El amor De Dios El amor De Jesús Manifestado Por nosotros Por nosotros Dio la vida Por sus amigos Él nos llama Amigos Le decía A los discípulos Ustedes son mis amigos Porque doy la vida Por ustedes No los llamo servidores Sino amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que oí De mi Padre No se guardó nada Aquí está el amor Más grande De Jesús Por la humanidad Porque aquí La muerte Ha sido Vencida El odio La venganza La división Aquello que nos paraliza La desesperanza Queda aquí en la cruz Y baja La vida El amor La misericordia La unidad La solidaridad El servicio La humildad Este es Lo que tenemos que tener Como objetivo Nosotros Para cada una De nuestras comunidades Cuando Jesús le dice A los discípulos Vayan Y anuncien A toda la creación La buena noticia ¿Cuál es el mensaje Que debemos transmitir hoy? Y es esto La vida de Dios Esa vida que se hace presente Desde la creación Donde Dios fue creando Dando vida Para que el hombre Tenga vida Y vida en abundancia Se fue manifestando En la historia De la salvación Hasta enviarnos A su hijo Y su hijo Dio la vida Para darnos vida Y vida eterna Por eso El objetivo Fundamental De nuestra Predicación Asegada Del querigma Que anunciamos A un Cristo Resucitado Pasión Muerte Y resurrección Pero podemos Resumirlo En la vida De Dios Porque la mayor Gloria De Dios Es la vida Del hombre Él quiere Que el hombre Trascienda La frontera De este mundo Esa es la vida De Dios Que se hace presente Y toca La tierra Para impregnar El corazón Del hombre De esa vida Divina Entonces Nuestro horizonte Y nuestras Actividades Pastorales Deben estar Impregnada En esta propuesta De amor Porque Dios Es amor Y la vida De Dios Se hace presente Ahí Entonces Que bueno Sería que también Nosotros Como dice El Evangelio Nos hagamos Aquellos Misioneros Enviado Por Jesús Como hace Con los discípulos Vayan Y anuncien La buena Noticia A toda La creación Y hay muchos Signos Que van a ir Acompañando Pero especialmente Es La paz El amor La ternura La misericordia Signos Que ayudan A Curar El corazón Que me ayudan A fortalecer Y me ayudan A levantarme De ese lugar Que muchas veces Estamos postrados Por eso entonces Muchos signos Lindo Que nosotros Podemos también Hacer hoy Frente a este Mensaje O llevar Esa buena Noticia Pero para que Realmente sea Buena noticia Tiene que tocar El corazón Del otro Si no es como Que se pierde Y entonces Si no se Transforma Se fortalece Y impulsa También al otro A hacerse discípulo Y misionero De Jesús Entonces Es como Que quedamos Ahí a la mitad De camino Le pedimos Hoy al Señor De los milagros De Mailín Que está aquí Acompañándonos Que ha sido visitado Por miles de personas Y que hoy también Se ha compartido En la Eucaristía Allá en la Villa Mailín Que nos acompañe Y nos diga Cada uno de nosotros Vayan Y anuncien La buena noticia A toda la creación Especialmente En ese mundo virtual Viva el Señor De Mailín Viva el Señor De Mailín Viva el Señor De Mailín Vamos a manifestar Nuestra fe Nos ponemos de pie Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en el Espíritu Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pirato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Al venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Antes de presentar Nuestras súplicas Por ahí mucha gente Mailinera Que sabe también A Mailini Está aquí con nosotros Especialmente En el servicio Son de allá Del barrio Primero de mayo De ampliación Así que también Le hago un fuerte Aplauso para ellos Allá atrás están Y bueno también De las otras comunidades Vecinas De aquí De la ciudad De la banda Y de Santiago Bienvenidos Estamos compartiendo Aquí esta Eucaristía Vamos a presentar Nuestras súplicas A Dios A cada oración Respondemos Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos Por nuestros hermanos Sacerdotes Para que puedan Llevar tu evangelio A todos los hombres Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos En la pequeña Comunidad de Mailin Pedimos por toda La comunidad Parroquial De Santiago Apóstol Para que unidos Como hermanos Seamos testigos Misioneros De tu amor Oremos Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos Por nuestros hermanos Que sufren Enfermedades Falta de pan Y de trabajo Que encuentren En nosotros Un corazón Generoso Oremos Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos Por todos Y cada uno De nosotros Para que la misión Que hoy Hemos recibido De Jesús La cedemos A nuestras familias Y comunidades Oremos Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos Por la misión Parroquial Para que Jesús Sacramentado Llegue con su presencia A cada hogar Donde él llegue Oremos Señor de Mailin Pan de vida Escúchanos Todo esto Padre Te lo presentamos A ti que vivís Y reinas Por los siglos De los siglos Que el pan Y el vino Que ofrecemos Sean signo De entrega Misionera Presentamos Los dones De pan y vino Mientras cantamos Hacemos La colecta Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que él nos dio Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que él nos dio Pan le traemos Frigo de Dios Vamos a tomar asiento Para la mesa Que nos preparó Y nos traemos Piña de Dios Para la fiesta De la comunión Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que él nos dio Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor A entregar al Señor Lo que él nos dio Al altar del Señor Al altar del Señor Para el Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fue nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Dicen los serafines Santo, santo, santo Es el Señor ya ve Santo, santo, santo Dicen los querubines Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito es el que viene El nombre del Señor Hosana Jesucristo El Hijo de David Hosana en las alturas A nuestro Redentor Hosana en las alturas A nuestro Redentor Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Después de cenar tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Así padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Vicente Su obispo auxiliar Enrique Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevarán a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuanto vivieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Todopoderoso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a rezar junto La oración que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén La paz del Señor Este con ustedes Como hermanos Compartimos la paz De Jesús Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¡Felices los invitados a este banquete celestial! Que al comulgar hoy Jesús Nuestro Señor de Mailín Nos anime a hacer Pan partido y repartido Entre los hermanos Anunciando su amor En las comunidades Cantando nos acercamos A comulgar La paz de Dios Y en las comunidades La paz de Dios A los siempre resten par Que nos unen como unión Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Somos todos invitados a la mesa Del Señor, donde el mismo se ha entregado Para darse en comunión Comeremos de su carne Que nos unen a amistad Deberemos de su sangre Con sabor a la eternidad Dado siempre desde el pan Que nos unen como unión Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Como granos de la espina Que se han hecho un solo pan Estrechemos nuestras vidas Y busquemos la vida Todos nuestros sentimientos Sean solo para Dios Que seamos instrumentos En las manos del Señor Que nos unen como unión Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Este pan que compartimos Este cariño y amistad Son también un anticipo Del pan que desea desviar Mientras tanto como iglesia Caminamos hacia Dios Esperando la venida Que Jesús nos prometió Danos siempre desde el pan Que nos unen como unión Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Pan de vida y esperanza Todos aquellos hermanos Que nos han podido acercarse A recibir a Jesús sacramentado Vamos a hacerlo Con la comunión espiritual Creo Señor mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo valientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si te hubieses recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que me separe de ti Amén Señor Toma mi vida nueva Mujer en que la espera, pensamos en ti, Cristo, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me hace el mío. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, vamos a ver de ti. Te doy mi corazón sin cerebro, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Te doy mi corazón sin sanción, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, vamos a ver de ti. Mujer en que la espera, pensamos en ti. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, vamos a ver de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, vamos a ver de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, vamos a ver de ti. Llévame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir, como iglesia misionera, como iglesia de salida. Llévame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir, como iglesia misionera, como iglesia misionera, como iglesia misionera, como iglesia misionera, como iglesia misionera. Llévame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir, como iglesia misionera, como iglesia misionera. Llévame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir, como iglesia misionera, 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 como iglesia m Para pedirte perdón por mis ingratitudes y agradecer tus favores. Creo en vos, Jesús mío. Ayúdame y fortaléceme para servirte digna y constantemente con mis pensamientos. Palabras y acciones en todos los instantes. Y en mi vida, amén. Vamos a saltar todo, ¿no? A ver las chicas de Coro también aquí mirando para allá. A ver las chicas de Cristo. Vamos. Todo lo que hacen ellos van a hacer ustedes. También, también, también lo hacemos. Vamos. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo necesito nada se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo necesito nada se encuentra en el cielo. Jesucristo necesito nada se encuentra en el cielo. Jesucristo necesito nada se encuentra en el cielo. El diablo está pisado, 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 pisado Vengan, saltan todos Saltando, saltando, saltando ¡Sí! El diablo está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado Está pisado, está pisado, el diablo está pisado, está pisado, está pisado, el diablo está pisado, está pisado, está pisado, el diablo está pisado, está pisado, está pisado, está pisado. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Señor de Maylin! ¡Viva! Vemos una más, una más y hacemos la bendición. ¿Cuál? ¡Marca! ¿Se ha entusado, el Padre? ¿Marca sabe? Bueno, Marta, vamos. Y después, imagínense que no, el que crea y se bautice, se salvará, el que aplaude y cante, se salvará. Pero aquí tiene que estar al frente, al frente tiene que estar Marta. Vamos a la Marta, ahí está María Madre. ¡Ah, vení Marta! ¡Vení Marta! ¡Martita, vení aquí! ¡Vamos! ¡Marta! Cuando diga Marta, aparece Marta ahí, vamos, vamos, vamos. Marta. 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 Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. ¡No! ¡Jesús le contestó! ¡Yo soy la Resurrección! ¡Yo soy la Resurrección! Todos abajo. Abajo, abajo Abajo, abajo Marta Abajo, nuevo Otra vez Marta Venga, que se vaya, se semeja un momento, vamos Quita la piedra, Marta Quita la piedra, Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección, Marta Quita la piedra, Marta Quita la piedra, Marta Quita la piedra, yo soy la resurrección Vamos, llamamos a Lázaro Vamos a llamar, vamos abajo, abajo Lázaro Otra vez Lázaro Sal de la tumba, Lázaro Sal de la tumba, Lázaro Sal de la tumba, yo soy la resurrección Sal de la tumba, Lázaro Sal de la tumba, Lázaro Sal de la tumba, yo soy la resurrección Sal de la tumba, Lázaro Muy bien Bueno, fuerte aplauso para los monaguiches que se han tenido también a compartir estas fiestas patronales Y para la divina misericordia que también están aquí Siempre ella reza, la cornice también Canta ¿Quieres cantar un ratito? Bueno, vamos a hacer la bendición ¿O quieren otra más? ¿Una más? ¿Una más? Bueno, ¿cuál puede ser? Me hagas pedir el público Ángeles 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 Ángeles, ángeles de Dios Ahí está ¿Hay ángeles aquí, sí o no? Bueno, vamos Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llévalas al cielo Así, abre corazón y comienza a lavar El puesto del pueblo, todo, todo el altar Hay un ángel llegando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en toda la dirección No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Dice que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan, la iglesia se aleja Esa planta, esa llora, esa fría y contra ella Enfrenta el infierno y disipa el mar Siente la vista del pueblo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en toda la dirección No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Viva Jesús Viva Viva el Señor de Maynín Viva Bueno, ahora sí vamos a pedirle la bendición de Dios Vamos a pensar también en tantas personas que conocemos Y que necesitan sentir esa presencia del resucitado La presencia de Jesús Aquel que también lo quiere enviar a ellos Que puedan levantarse del lugar donde están Que puedan sentirse alegres y con mucha esperanza Para que así también salgan y anuncien la buena noticia El Señor esté con ustedes Decidas con ustedes y su familia Especialmente las personas que también están siguiendo Por los medios de comunicación La banda diaria que nos acompaña siempre La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Vayamos con alegría y en paz Juan Carlos Viva el Señor Viva el Señor de los Vilagros de Maynín Viva Viva el Señor de los Vilagros de Maynín Un fuerte aplauso a nuestro Señor Al Dios de la vida Viva la Santa Iglesia Católica Viva Viva la Iglesia Santiago de Apóstol Viva la Iglesia Católica de 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 la Ig gracias a su sí, podemos celebrar al señor de Malín, vamos a cantarle a ella. Muy bien, qué animador, papá, vamos a tratar para darle vuelta, vamos, cantamos todos. Mientras recortes la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino.